... ...continúa la lucha por el control de la ciudad saudí de Khadji... ...desaparecen dos soldados norteamericanos, uno de ellos mujer... ...Iraq derriba un avión norteamericano de reconocimiento... ...en el que podrían viajar 20 personas... ...Serra y Ordoñez afirman que cada vez es menos probable... ...que la guerra del Golfo se extienda a Turquía. Ardanza rechaza el calificativo de Frente Nacionalista... ...para la coalición que gobernará en Euskadi. Noticias en TV1 con Jesús Hermida. Buenas noches, son aviones grandes, de transporte táctico... ...tienen cuatro motores, pueden llevar carga... ...o sistemas de observación aérea y seguimiento... ...de interferencia de las comunicaciones. Se los conoce con el código genérico de C-130, Hércules. Existen versiones, las A-130, que están fuertemente armadas. Pues bien, uno de esos aviones norteamericano... ...ha desaparecido tras las líneas iraquíes... ...en el frente del Golfo Pérsico. Lo reconocen funcionarios del Pentágono. Pero una cadena norteamericana de televisión, la CBS esta vez... ...va más lejos en su información... ...al indicar que el avión fue derribado hoy, que llevaba entre 18 y 20 personas... ...se supone que militares a bordo y que realizaba operaciones especiales. El hecho se produce en un día que ha seguido dominado... ...en lo que los partes de guerra se refiere... ...por los últimos coletazos de esa batalla que ya llamamos la de Kafki. Pues bien, eran las 3 y 9 minutos de la tarde... ...dos horas más en el Golfo Pérsico... ...cuando desde Riyadh, capital de Arabia Saudí... ...llegaba un comunicado de tan solo 8 palabras. Kafki ha sido totalmente desalojada de fuerzas agresoras. El anuncio fue hecho por los militares saudíes. Si eso es así, querría decir que la pequeña ciudad de Kafki... ...punto de referencia de la guerra en las últimas 44 horas... ...habría sido reconquistada por los aliados... ...tras día y medio de duros combates. El relato de lo ocurrido en Kafki y en sus alrededores... ...lo hace ahora nuestro enviado especial Arturo Pérez Reverte. Según el mando aliado, la resistencia iraquí ha cesado en Kafki... ...y las tropas saudíes tras largos combates calle por calle... ...que se prolongaron hasta primera hora de la tarde... ...han eliminado ya los últimos focos de resistencia. Sería la primera y el hecho no haría sino subrayar... ...ese nuevo aspecto militar que ofrece este conflicto... ...en el que también las mujeres, como la que ven ustedes... ...saliendo hacia el Golfo en un buque de guerra de los Estados Unidos... ...se incorporan a los frentes y son despedidas... ...por sus maridos y sus hijos. Una circunstancia que, según algunos psicólogos norteamericanos... ...están produciendo desajustes mentales en los niños. En Madrid, esta tarde, los ministros de Asuntos Exteriores... ...Francisco Fernández Ordóñez y de Defensa Narcís Serra... ...consideran poco probable que el conflicto bélico en el Golfo Pérsico... ...se extienda a Turquía e Israel. Así lo manifestaron en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados... ...en la que han comparecido a petición propia... ...para explicar los últimos acontecimientos en el Golfo. El momento más polémico de esta comparecencia... ...se ha producido cuando el representante de Izquierda Unida... ...hizo una alusión a Ceuta y a Melilla. No es previsible que la guerra se extienda a Turquía o Israel. Así se han manifestado los ministros de Exteriores y Defensa... ...en su comparecencia ante la Comisión de Exteriores... ...del Congreso de los Diputados. Fernández Ordóñez ha evitado manifestarse... ...sobre la situación actual de la guerra... ...así como sobre su posible duración. En relación al tema de la posible ayuda a Turquía... ...hemos destacado como primer punto la solidaridad. El líder iraquí mostraba un índice de estrés... ...300 veces superior al normal... ...cuando afirmaba que no tenía dudas... ...ni una siquiera de que iba a ganar la guerra. Mientras que no mostraba estrés alguno... ...cuando comparó a las fuerzas aliadas con Satán. Y este debe ser otro ejemplo más... ...de eso que llaman la guerra de la alta tecnología. Durante toda la tarde ha continuado... ...en el Parlamento de Vitoria... ...el Pleno para la designación de Lendacari. Y por último... ...España es uno de los países de Europa... ...donde al parecer más ciudadanos... ...están ofreciendo como voluntarios... ...para prestar su ayuda humanitaria... ...a las víctimas del conflicto del Golfo. La Cruz Roja que tiene un teléfono especial... ...para atender a estos voluntarios... ...ha recibido ya varios centenares... ...de llamadas de personas... ...con las más variadas profesiones y edades... ...que van desde los 16 a los 70 años. Es una información de Leonor Ruiz. Más de 600 españoles han llamado a estos teléfonos... ...de la Cruz Roja para ofrecerse como voluntarios. Este centro de coordinación recoge sus datos... ...según un cuestionario internacional. Deben ser adultos con dominio del idioma inglés... ...y la suficiente formación. Y estas dos últimas noticias que acabamos de recibir... ...podrían darles la razón. Una, Saddam Hussein se reúne... ...con sus comandantes militares en el Frente Sur. Y otra, mil vehículos iraquíes, según se informa... ...han sido vistas dirigiéndose precisamente a ese Frente Sur. Seguiremos atentos. Continúa la lucha por el control de la ciudad saudí de Kavji. Desaparecen dos soldados norteamericanos... ...uno de ellos mujer. Irak derriba un avión norteamericano de reconocimiento... ...en el que podrían viajar 20 personas. Serra y Ordóñez afirman que cada vez es menos probable... ...que la Guerra del Golfo se extienda a Turquía. Ardanza rechaza el calificativo de Frente Nacionalista... ...para la coalición que gobernará en Euskadi. Muy buenas noches. Muy mucho. Más información en La 2. ...en Diario Noche de TV1... ...y a continuación en el especial Diario de la Guerra. Repsol les ofrece... Muy buenas noches. Un mes de enero que se ha ganado a pulso... ...el calificativo de muy frío nos dice adiós... ...y lo hace con unas características meteorológicas... ...que han venido siendo las habituales. Bajas temperaturas en toda España... ...aun cuando quizás ligeramente algo más altas que las de ayer. ...es azores que favorece el que los vientos... ...que llegan hasta nosotros... ...sean de componente norte a noroeste. Con esta situación... ...la inestabilidad atmosférica va a ser también un síntoma general... ...y además que se irá extendiendo gradualmente... ...desde esta zona hacia otras más orientales y más meridionales. Tiende justamente en esa zona a empeorar la situación... ...en las próximas horas arreciará el viento... ...y probablemente ya en las últimas horas de mañana... ...el oleaje será de 4 a 5, incluso 6 metros. Con esta situación que hemos contado... ...ni que decir tiene que los esquiadores están de enhorabuena. Veamos cuál es la situación actual de las pistas. Hay nieve polvo en Sierra Nevada... ...y como ven, todas las estaciones del sistema central... ...y esto es novedad con respecto a la semana pasada... ...están abiertas. Si desean mayor información... ...pueden llamar al teléfono que están viendo en sus pantallas... ...correspondiente a la Asociación Turística... ...de Estaciones de Esquí y Montaña. Muy buenas noches. ¡Gracias!